El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bien, preparados, sí, todos atentos ya, preparados, a la una, a las dos y a las tres, que esto comenzó. Bienvenidos a Paso a Paso, nos encontramos una vez más. Una delicia estar una vez frente a frente, en la pantalla, ahí para compartir otro viaje de este paso a paso, por la paternidad, por la crianza, aprendiendo todos los días de temas tan interesantes, con la maravillosa compañía de ustedes, y ahí, cargaditos, empujaditos, acompañaditos de Tejiendo Hogares. ¿Qué más, Moni? Hola, León a todos, hoy es como un día extraño, ¿no? Es como un viernes. Un viernes chiquito, sí, un viernes. Pero no es un viernes chiquito, porque igual el viernes hay que venir. Ah, sí, también. Sí, vuelve y juega. Es como extraño, es una sensación extraña, pero aquí estamos, así como extraño podrá parecerle a muchos el tema de hoy, ¿no? Creo que muchos no han nunca oído hablar de esto, aunque alguna vez se tomó nuestra práctica, eso de enseñar a los niños a leer antes de los tres años. Tuvimos aquí a Carolina Hernández, que aplica el método, con Lorenzo, la dejamos ser mamá, y pues hoy dedicaremos el programa entero a... El método de Glenn Doman, método de Glenn Doman, es una cosa, yo confieso, lo vine a conocer hasta hoy, que empezamos a hablar de este tema. Y la pregunta va para ustedes, ¿ustedes creen que a un niño se le puede enseñar a leer a los ocho meses, incluso desde antes, simplemente con unas tarjeticas que puede mirar por segundos? ¿Puede aprender a hablar inglés, una segunda lengua, con este mismo método? ¿Por qué tan pequeñitos? ¿Por qué hay que hacerlo con ellos desde que son unos bebés? Pues todo eso es lo que nos cuenta este método de Glenn Doman, que como todo, tiene sus detractores, sus defensores, gente que lo ha aplicado con muy buenos resultados, y que para eso estamos aquí, como dice Moni, para echarle otra herramienta a la caja de herramientas que mandamos aquí. Sí, a la bolsita esa de paso a paso, ustedes verán cuál sacan y cuál les funciona, no hay nada escrito con la última palabra en temas de crianza, lo dijo ayer Beatriz, citando a un pediatra que decía, los padres deben hacer lo que les funcione, y listo. No importa si lo dijo X o Y, si a ustedes les funciona y se sienten cómodos, pues bienvenido sea, y de eso se trata este camino, de acomodarnos mediante el ensayo-error, porque todos fallamos, todos alguna vez hemos metido la pata con lo de la crianza de los hijos, pero, como dice Juliana Mesa, a quien queremos mucho, siempre hay curitas, y aquí, pues esta bolsa está llena de curitas para intentarlo una y otra vez, y de nuevo proponemos hoy entonces el método Glenn Doman. Más allá de la pregunta que plantea Leo, de si se puede o no enseñar a leer a un niño antes de los ocho meses, incluso la pregunta sobre todo creo yo es, ¿para qué? Pues no es demasiada presión a los niños, pues todo eso lo plantea el método, tiene unos argumentos bastante interesantes mediante los cuales defiende, por ejemplo, tal postura, porque lo vamos a desarrollar ahorita, lo que el método propone es aprovechar, recuerden que la semana pasada hablamos sobre el desarrollo del cerebro, que es lo que pasa en esos primeros seis años, y lo que busca este método es aprovechar ese potencial que tiene el cerebro humano en edades tempranas y estimularlo a través de todos los sentidos. Estimular la creación de esas conexiones neuronales en el cerebro, ¿qué es? ¿Es un método de enseñanza? ¿Es un método de estimulación? Pues ya lo vamos a conversar, la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus inquietudes sobre el método de Glendoman, o si han tenido la experiencia, si lo han utilizado, si ya han hecho algún acercamiento a él, pues que nos cuenten cómo les ha ido también. Y los que no, que apenas nos estamos acercando, porque yo sé que Leo Muy Juicioso hizo la tarea y leyó e investigó sobre el tema, y uno empieza a leer y uno como que se encarreta, ¿no? Y dónde surge y quién era este señor y el instituto que fundó y bueno, todo eso que les iremos contando a lo largo de este programa, pues me dio la tarea de buscar como un video que pudiera aterrizarnos un poco mejor en cuanto al método. Y pues me encontré con este que nos sirve de abre bocas, porque ya vendrán, afortunadamente tenemos en Medellín, la experta y nuestra vida real. Aquí está por lo pronto el video. Muy bien, Papo Nelea, Cerebro, Cabeza, a nuestro programa de hoy, el método de Glendoman. De una vez. Vamos, con nuestra vida real. Venga con todo, nuestra vida real. Está con nosotros hoy en Paso a Paso, Rukma, Yori, Águila, mamá de Gabriela y de Isabela. Yori, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Hola, amor, Yori, bienvenida. ¿Cómo estás? Excelente, muy bien. ¿Cómo te enteraste tú de este método? ¿Cómo es que se llaman tus hijos? Gabriela e Isabela. Gabriela de 15 años ya. Gabriela tiene 15 años y esa tiene 16, larga. O sea, si en este momento hubieras descubierto el método, ¿Nos cogió la noche? Uy, gracias a Dios lo conocí a tiempo. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tenían? ¿Cómo te acercaste a Glendoman? ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu experiencia? Pues no, básicamente Gabriela nació con una lesión cerebral, ¿cierto? Con muchísimas complicaciones en su organismo, bastantes enfermedades. Y pues como todas las mamás, supremamente angustiada, queriendo mirar alternativas, porque realmente el pronóstico era muy, muy malo, ¿cierto? Entonces empezamos a buscar y llegó a mis manos un libro que se llama ¿Qué hacer por su niño con lesión cerebral? Que el autor es Glendoman. Cuando yo leo ese libro, pues realmente se me abre como una luz de esperanza y lo único que yo quería era llegar a Filadelfia. En términos de crianza se llama ventana de oportunidad. Excelente, maravilloso. Pero pues Gabriela estaba en ese momento muy enferma, tenía traqueostomía, colostomía, se alimentaba por sonda. Entonces no había y tampoco teníamos como el recurso económico para irnos para Filadelfia. Pero se presentó la oportunidad a través de unas mamás que habían estado en Filadelfia estudiando con sus hijos y abrieron las puertas de su casa y de su corazón y nos brindaron ese conocimiento. Simplemente me pegué de eso y empezamos a trabajar de manera muy juicioso porque realmente no había muchas posibilidades de que Gabriela pudiera tener los logros que queríamos. Se preguntaron, ¿qué te ofrecieron? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿En qué le podía servir eso a Gabriela? Y antes quiero hacer un paréntesis porque Isabela también, aunque no tiene ningún tipo de lesión cerebral, también fue víctima en el buen sentido de la palabra del método, ¿cierto? Yo creo que sí, obviamente Issa estaba pequeñita y fue parte del proceso. Y ahorita con la experta les aclararemos, el método surge así. Este médico empieza a trabajar esto en niños con lesiones cerebrales y de repente se da cuenta que no solo para ellos, que esto es aplicable a cualquier niño que tiene su cerebro así, ha habido de conocimiento, pero pues ahí como para aclarar, cierro el paréntesis y continuamos con la historia. ¿Qué te ofrecieron? Preguntaba Leo. No, pues a ver. ¿O cuál fue la esperanza que te dio el método? Es que no había nada, o sea, Gabriela tenía ya cuatro meses, el ortopedista fue alguna vez y la revisó y me dijo, tú sabes, tú eres consciente de que tu hija tiene tantos meses, que no se mueve, que no gira. Y yo le decía, sí, pues yo tengo todo eso claro, pero realmente los neurólogos no me daban como mucha esperanza, me decían que había que esperar seis años para poderla diagnosticar y realmente esas respuestas no eran lo que yo quería. Entonces, al leer el libro, yo veía que había personas invidentes que veían, personas que mejoraban la escucha, pues niños con lesiones cerebrales importantes y sobre todo encontraba que había mucha lógica en lo que decían, de que si el cerebro en alguna parte estaba dañado, pues el cerebro estaba en capacidad de generar como unas nuevas rutas para lograr esos desarrollos. Decía Juliana, perdón, la semana pasada que hablamos justo del desarrollo del cerebro, de esa construcción de vías que se da con la sinapsis, esa que hacen las conexiones neuronales y que cuando encuentra una vía cerrada, pues toma una ruta alterna o la construye. Sí, yo creo que en el caso de Gabriela eso fue lo que pasó y creo que eso es lo que hace el método, precisamente. ¿Y cómo empezó el contacto con el método o qué empezaste a hacer? ¿Llegó a los cuatro meses? Sí, más o menos a los cuatro meses, llegó, leímos el libro, yo me llené de ilusión, visitamos una persona, mamá también de un chico con una lesión cerebral bien importante que estaba estudiando en Filadelfia y que iba con su hijo allá. Yo siempre digo que yo no fui a Filadelfia, pero Filadelfia vino a mí. Y sobre todo me sorprendió mucho porque la primera pregunta que ella me hizo fue, ¿tú qué esperas de Gabriela? Y era tanto lo que yo veía en lesión de mi hija que decía, yo lo único que quiero es que Gabriela me reconozca, o sea, que Gabriela sepa que yo soy su mamá. Entonces eso les puede dar como la idea de lo que yo estaba sintiendo en ese momento, ¿cierto? Y simplemente ella me dio unas tareas que hacer, me explicó como en los niveles del desarrollo cerebral y me hizo un programa de nutrición, de la parte física, de la parte cognitiva, de la parte sensorial, porque tenía muchísimos síntomas en la parte sensorial, Gabriela no abría sus manos, tenía el pulgar incluido, Pulgar incluido es esto. Sí, pulgar incluido es esto, que en neurología eso pues es como, tiene como implicaciones bien importantes en la parte del desarrollo, se pegaba en la cara todo el tiempo, o sea, un desorden realmente de sus sentidos, ¿cierto? Gabriela ve, yo creo que sí. Si tiene una camisa rosada y el botón es rosado, Gabriela ve el botón, pues ni idea, ¿cierto? Pero empezamos a trabajar y empezamos a ver cosas, ¿cierto? El tema de fijar su mirada, el tema del control cefálico, y entonces esos empezaron a dar unos cambios importantes que yo no esperaba con la lesión tan importante que tenía Gabriela, ¿cierto? ¿Tomó mucho tiempo? ¿Esos cambios empezaron luego de cuánto tiempo? No, yo no diría que, lo que pasa es que uno se va volviendo muy perceptivo y cada cosita que se va logrando es un logro extraordinario. ¿Y el programa de ejercicios, tareas que te mandaron era muy demandante? Pues tuviste que dejar de trabajar, dedicarte a ella 100% o eran cosas cortas que podías mezclar o ya estabas dedicada a ella o cómo fue? Pues lo que hicimos fue involucrar a todo el que quisiera involucrarse, realmente mi casa vivía llena de colaboradores, nos dejamos ayudar y todos nos involucramos en eso, entonces los abuelos llegaban de visita y había, por ejemplo, un ejercicio que Gabriela, para que abriera la mano, le poníamos un palito en la mano para que soltara la mano y cuando lo soltaba, la fiesta. Entonces todo era pues como gozándonos el proceso, ¿cierto? Nunca lo sentí como una carga, no, era más bien como una ilusión. Es además un elemento fundamental del método. De que tiene que ser divertido. Es que si no es divertido, no, creo que no funcionaría tan bien, realmente es bastante divertido, es demandante sí, porque obviamente, como lo dice el autor, el cerebro está lesionado las 24 horas del día, ¿cierto? Y no puedes pretender rehabilitar un cerebro lesionado en dos horas, sabiendo que tiene las 24 horas del día su lesión. Entonces sí es intensivo en ese sentido, en que hay que trabajar de manera constante y de manera muy perseverante todos los ejercicios. ¿Gabriela tiene hoy? 15 años. ¿Y cómo es Gabriela? Un espectáculo. No, pues Gabriela ha logrado... Primero, el pronóstico de vida supongo yo no era tan alto. O sí apuntaban a que viviera 15 años, por ejemplo. De pronto el pronóstico de vida sí, pero no su desarrollo. La calidad de vida que tiene hoy. O sea, de hecho hubo momentos en los cuales pues no le hagas nada. O sea, ¿para qué le vas a hacer eso? ¿Para qué te vas a desgastar? Si es que algún médico muy experto me dijo ¿Y tú para qué le haces eso? ¿Tú no ves que tu hija es ciega y sorda? O sea, y empezar a desarrollar cada cosita y ver que iba mejorando, pues simplemente lo único que hacía era llenarnos de entusiasmo. ¿Y Gabriela hoy escucha? Gabriela hoy escucha, Gabriela hoy ve, Gabriela camina, que no... Ese fue uno de los logros más impresionantes. Camina, conversa... ¿A qué edad caminó, por ejemplo? A los cuatro años. Y fue la fiesta. Eso fue la fiesta. ¡Qué maravilla! Caminó a los cuatro, habló a los cinco. ¿Habla hoy todo? Habla hoy todo. ¿Conversa? Conversa, es extraordinaria. Todos los días aprende, hace preguntas. O sea, se desarrolla como una chica muy común y corriente. ¿Estas tareas del método las hicieron hasta qué edad? ¿O sigue? ¿Cómo es? De manera muy juiciosa, cuatro años el método. Porque empezamos a tener logros muy importantes que ya permitían que Gabriela empezara a vivir otras experiencias, como la parte del colegio. ¿Va a un colegio, Gabriela? Gabriela va a un colegio extraordinario donde hacen todo lo que haya que hacer para que cada chico se desarrolle de acuerdo a sus capacidades. Entonces, hacen todo un manejo curricular muy interesante. ¿Podemos mencionar el nombre? Como para que otros papás. Ah, sí, claro, maravilloso. Sí, claro, pues eso hay que reconocerlo. Sí, para mí es el lugar ideal. Lupines. Lupines. Que ya estarán con nosotros, por supuesto. Esas cosas definitivamente hay que reconocerlas. Bueno, entonces, Gabriela es una chica con la que se puede andar y llevar una vida común y corriente. Normal, común y corriente. Goza, disfruta, aprende, interactúa con todos. Y es gracias al método. Sí. Ya, definitivamente. ¿Te has encontrado con esa gente que no daba un peso? Absolutamente, todos los días. ¿Qué dicen? No, la sorpresa es increíble. Y sale la sonrisa siempre que te lo encuentras. Absolutamente. Sí, sí, muy contenta. Muy contenta. La pregunta, ¿usted qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el milagro? Sí, pues de hecho cuando vamos a las clínicas, a los hospitales donde Gabriela estuvo esos primeros años de vida, la llevamos a su pediatra, por ejemplo, y termina la consulta y yo, bueno, chava, me dice, no, déjamela, yo la veo. Yo la veo otro ratico porque es sorprendente los logros. Y en el caso de Isabela, este pues digamos que se aplicó el método con toda su razón de ser y su origen, estrictamente, pero ¿con Isabela cómo fue? No, con Isa no. Isa pues ya era mayor que Gabi y ella se pegó el método como en ciertas cosas, pero realmente no hicimos método. No fue con ella. No fue con ella. No me daba de reflejo. Sí, sobre todo la parte que a ella le parecía más divertida, el tema de los beats, el tema de las imágenes y todo eso que trabajábamos era bien interesante y a ella le gustaba mucho y creo que gran parte de su desarrollo actual también tiene que ver con eso. Pero digamos que el foco fue Gabriela porque es que había que trabajar intensamente, sobre todo la parte motriz fue, a mi modo de ver, muy compleja. Y Gabi, a estas alturas de la vida, ¿cuál es su proyección? Tú como madre ahora, ¿cómo ves su futuro? O sea, ¿siempre va a estar a tu lado? ¿Puede ser una niña independiente? No, de hecho, ya muy pocas veces estamos muy juntas. Pues realmente cada vez es más su nivel de independencia. Y ella lo pide y lo expresa y pues como familia lo que hacemos es brindarle como los espacios para que ella pueda desarrollar, desarrollarse como cualquier chica. Increíble esta historia. Maravilloso. Yo creo que quedamos todos con ganas de conocer a Gabi. A ver si nos la traen algún día. Para la próxima, claro. Sí, qué bueno conocerla. Pues muchas gracias por la historia. Muchas gracias a usted. Nos sirve mucho a modo de introducción. Quizá muchos padres que nos estén viendo pasando por una situación parecida, pues esté abriendo esa ventana de oportunidad de esperanza en estos casos. Y quienes no estén así ávidos de conocer este método para desarrollar el potencial de ese cerebrito que tienen en sus manos. Así que bienvenidos. Esto es Paso a Paso y hoy hablamos del método Glendoman. Magyori, mil gracias. Magyori mencionó una palabra fundamental en este método. Bit. Nuestro dato, nuestra frase de alguna manera es un bit. Y vamos con nuestro bit. Hoy en Paso a Paso. Hay una regla de oro que siempre debe observarse a la hora de aplicar el método. Glendoman dice textualmente, si tú o tu hijo no os divertís, déjalo. Así de simple y sencillo. Hay que divertir. Nos vemos en Paso a Paso. Ya regresamos. Paso a Paso a Paso a Paso. Anthony, Isabela y Kevin están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Su sonrisa nos dice que se están divirtiendo. Y ese es el primer principio de este meso de Glendoman del que hablamos hoy en Paso a Paso. Recuerden, 268-6033. Si nos tienen alguna inquietud o alguna experiencia para compartir, la línea está abierta. Yo no sé ustedes, pero yo con esa vida real quedé súper antojada de conocer mucho más de esto. Cosas que uno no conoce, de las que nunca hemos sabido hablar o muy pocas veces. No, es que aquí uno todas las tardes aprende y se entera de cosas nuevas y de temas nuevos. No crean que ustedes, porque ven el tema ahí y nosotros ya no lo sabíamos. A nosotros nos llegan también temas todos los días que decimos, ¿qué? Eche para acá, que nos interesa muchísimo aprender. Y pues aquí entonces, a propósito de Glendoman, está la experta. Como nuestra experta, tenemos hoy invitada a Claudia Solorza, ¿no? Pues allá es la directora de la Fundación Lupines. Esa es la institución de la que nos hablaba nuestra vida real. Bienvenida a Paso a Paso. Lupines. La Fundación se llama Lupines. El colegio también se llama Lupines. ¿Algún significado tiene el nombre? Mucho. Te le cuento la historia de llorar. Yo quiero llorar, a ver. ¿Por qué se llama así? Antes de contar la historia de mamá, ¿de cuántos? Mamá de cuatro hijos. Cuatro hermosos hijos. ¿De cuatro doman? No, dos doman. Porque conocí el método a raíz del nacimiento. Y los otros dos no lo hemos podido domar. Un, dos, dos que no he podido domar. A ver si con el método bien doman alguna de los dos. O sea, ellos me decían, mami, ¿nosotros por qué no nos tocó? Pero rico, sí, lo disfruté mucho. Haberlo conocido, lo conocí por mi hija. La tercera, tiene síndrome de Down. Entonces, en la búsqueda de qué voy a hacer con mi hija, de su proceso de rehabilitación. ¿Qué tiene? ¿Qué edad en este momento? 19. Ajá. Entonces, conozco este método hace 19 años. Perfecto. Ella nació y recién nació, pues, también de un proceso clínico bastante complejo, un pronóstico de que no había supervivencia más ya los nueve meses. Pero, sin embargo, una pediatra muy especial, una mujer súper especial, que es la doctora Yoranda Turizo, ya falleció. Me recomendó un libro que se llama, no el qué hacer por su niño con lesión cerebral, sino cómo enseñar a su bebé a ser físicamente excelente. El tema, empecé a trabajarlo, cumplí ese libro ahí mismo y empecé a leer y empecé a trabajar antes de irme a Filadelfia. Porque vi que había los institutos y yo le dije a mi esposo, yo quiero ir a hacer esto. Yo quiero. Tapo. Primera pregunta, Libra Toledo, no me la estoy inventando. Sí. ¿Qué es la Fundación Lupines? ¿Cómo nace? ¿Cuál es su público? ¿Por qué llama así? Esa sí me la acabé inventando. Ah, bueno, yo te digo. Mira, la Fundación Lupines es una fundación para niños con lesión cerebral que apoya a las familias de los niños con lesión cerebral. En ese momento en que tuve un niño, tiene down, tiene parálisis cerebral, tiene autismo, pues el autismo no se ve ahí mismo. X o Y circunstancia, porque hay N mil, alteraciones en el neurodesarrollo, entonces, ¿qué hago? Entonces, ahí estamos nosotros. Acompañamos, acompañamos desde solo abrazar a esa mamá y decirle llore tranquila, que aquí yo le presto para que llore, porque usted tiene que llorar. Y no es mala mamá porque lloren ni nada. A partir de ahí le decimos, bueno, hay mucho por hacer. Vamos a acompañar, tenemos esta institución, trabajamos este método, trabajamos de esta y de esta manera. Y si usted siente que somos la institución, bienvenido. Entonces, eso es Lupines, una institución para acompañar a las familias en ese proceso tanto de la aceptación como del desarrollo de sus hijos. Doman, 100%. Bajo el método Doman, bajo el método Doman. ¿Y se llama así? Se llama el qué, el método. ¿Por qué se llama? La fundación, estoy ansiosa por la historia. La fundación Lupines, se llama Lupines porque, como les contaba ahorita, Mario, nosotros, ella conoció el método a través de una mamá que también iba conmigo a Filadelfia y ya tenía un niño o tiene un chico que ya es un hombre grande, muy inteligente, con parálisis cerebral. Pero, como pasa muchas veces, hay chicos que tienen lesión solamente motora, pero esa parte cognitiva está intacta. Entonces, es un niño muy brillante y cuando estábamos buscando el nombre de la fundación, le presentamos a él una lista de nombres. Entre ellos estaba Lupines, pues sacados de internet. Dijo, Lupines estaría bien y no siquiera por lenguaje oral porque él no tenía oralidad. Él se comunicaba a través de una tablita. ¿Cómo si Lupines y por qué? Y nos pusimos a leer la historia de los Lupines y resulta que los Lupines son unas flores silvestres que se encontraron en el Ártico hace 10.000 años, las trajeron al continente y florecieron, las sembraron y florecieron. Y él dice que esos son los niños con lesión cerebral que a través de un, por muchos años estuvieron congelados como los Lupines y a través de un programa de rehabilitación bueno están floreciendo como los Lupines. Ahora sí todo cobra sentido. Ay, qué definición tan bonita. ¿Qué es entonces el método Doman? Mira, el método de Glenn Doman es un método... ¿Quién es pues? Glenn Doman no era médico, era fisioterapeuta. Pero era un fisioterapeuta muy inquieto con la parte neurológica y su primer cuestionamiento fue en el primer trabajo. Que lo mandaron a rehabilitar una persona que había sufrido un accidente cerebrovascular. Y él empezó a trabajar su mano, a mover la mano, porque el señor tenía una en mi parecia. Y la hija le dijo, usted, ¿por qué le está moviendo la mano a mi papá si la lesión de él está en el cerebro? Entonces, él dijo, pues sí tiene razón. Y se fue donde uno de sus profesores, el de neurología, que era Evan Thomas, y le comentó. Y Evan Thomas lo cogió de su mano y le permitió entrar a cirugías de cerebro y le enseñó el cerebro y cada parte cómo funciona. Y él fue armando un equipo de estudio y empezaron a trabajar de otra manera, buscando cómo estimular esas áreas del cerebro que estaban dañadas por algún tipo de lesión y podían generar esos otros canales de comunicación. Como dice Ginás, una neurona no encuentra con quién conectarse y ya no se muere ahí. Ella busca otra para crear otra conexión. Entonces, eso era el principio con el que él se basaba. Eso es un principio de neurología. Entonces, ahí ya empezó a desarrollar su grupo de estudio. Entonces, ellos empezaron a aplicar el método con los niños con discapacidad, generalmente con parálisis cerebral. Ellos empezaron con parálisis y vieron los resultados tan buenos que tenían. Empezaron a trabajarle y un día se le ocurrió a alguno de ellos, con uno de sus hijos, empezar a trabajar el método. Y vieron que era asombroso el desarrollo del cerebro de ese chico con este método. Aún sin tener ninguna lesión. Regular, a un niño regular. Entonces, ellos decían, si esto se logra con un cerebro que está lesionado, al que le tenemos que enseñar cómo funciona en un cerebro que, además de que está sano, está ávido del conocimiento, los niños alcanzaban unos logros increíbles. Entonces, ellos empezaron a desarrollarlo y tienen, se llama el Instituto Evan Thomas, dentro del campus en Filadelfia, hay un edificio que se llama el Instituto Evan Thomas. Y todos sus hijos, los hijos del personal de los institutos, estudian en el Instituto Evan Thomas. Y tienen un programa completo, o sea, no es solamente la parte intelectual. Ellos tienen el programa físico, ellos tienen el programa fisiológico, ellos tienen el programa social. Entonces, todo lo hacen allá. Perfecto. Vamos a hablar un poco de eso, Claudia, porque en la línea está Luisa Fernanda, mamá de Sara y mamá en espera, además. Luisa, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, Leito. Hola, Mónica. ¿Cómo están de nuevo aquí llamándolos? Súper. Nosotros encantados de oírte. Gracias. Bueno, les quiero contar pues ya mi historia. Resulta que yo trabajo en un colegio con un niño que es autista, ¿cierto? Empezamos con él hace un año y medio, cuando Daniel vino aquí a Colombia, porque ellos no son de acá, ellos son de Brasil. En Brasil, llegamos pues en que Daniel viene con un idioma diferente al español y al colegio en el que entró es un colegio bilingüe, ¿cierto? Entonces, se nos dificultó mucho como la parte del lenguaje para Daniel y para enseñarle a Daniel lo que era todo lo de escritura, para leer y todo eso. Y ya por parte pues como de la fundación que lo acogió, empezamos a trabajar mucho este método. Entonces, con Daniel trabajamos mucho lo que son flyscars, trabajamos mucho también sobre texturas para que él aprenda a escribir y a leer. Y a base de eso, Daniel ha aprendido muchísimo también pues como la parte motora, porque la parte motora de él era muy poca. Daniel no le gusta la parte física, no le gustaba escribir, hacer un proceso de pinza. Y bueno, con todo este método fue algo súper, súper bueno. Y ya ahora lo estoy poniendo en práctica con mi hija, con Sara. Genial. ¿Sara tiene cuánto? Va para cuatro años. Súper. Ya te tendremos aquí de vida real entonces después. Muchas gracias por compartir la historia. Volviendo a la pregunta inicial, pues qué es lo que nos tiene aquí, ¿qué es el método? ¿En qué consiste? El método Glendoman es un método de estimulación. Es una estimulación, pero es un método completo. No se ocupa de un área, es integral. Los seres humanos estamos compuestos por muchas áreas. Entonces no es solamente tratar de desarrollar el área cognitiva, por ejemplo, no. El método se enfoca en la parte física, porque el desarrollo físico en los primeros años de vida está estrechamente ligado, jalona el desarrollo neurológico. Entonces, por eso ellos desde pequeños potencian mucho darle libertad al niño, al bebé, de moverse, la parte de movilidad. Porque nosotros por tradición siempre tenemos un bebé, entonces la cunita, la otra cosita, la sillita para sentarlo. El mameluco para que quede bien. Él viene envueltico, así como, no, lo que él dice es póngalo en el piso, en un piso, pues no en el piso sucio y así, sino sobre algo, lo ponemos en el piso boca abajo para darle la primera oportunidad de movilidad. Es luchar contra la gravedad y eso ayuda a que él fortalezca tren superior, cintura escapular, el control cefálico y además hay algo que viene innato en el ser humano. Él lo relata en uno de sus libros, a los esquimales, cuando tienen un bebé, a las mamás antes de cortar el cordón les ponen el bebé aquí abajo y el bebé repta hasta llegar al seno de la mamá. Entonces, ese es un principio que nosotros le mutilamos al niño, ellos nacen con eso. Entonces, lo que Doman sostiene es que se los demos, démosle la libertad de hacerlo. Igual, todo el resto del programa se desarrolla desde muy temprana edad. Ellos, es potestad de los padres cuando lo quieren empezar, ellos lo refieren, lo que hicieron en su experimento, fue con bebés, con bebés de, el que lo tuviera en la edad que lo tuviera, pues porque no hay una regla, es que hay que empezar a mostrar los cartones de lectura al mes. No, al mes el niño todavía no tiene la maduración de un canal visual para poder ver un cartón de lectura. Previo a eso, hay un proceso que desconoce la mayoría de la gente que no ha hecho los cursos en Filadelfia, porque además ellos no reciben en el curso de Better Baby, que es para los niños regulares, solo los papás que van a aplicar el método. Y en el otro curso, que se llama ¿Qué hacer por su niño con lesión cerebral? Solamente reciben padres de niños con lesión cerebral. Entonces, el que no ha hecho los cursos no sabe que previo a eso, hay un programa sensorial que aplicar, porque es que al cerebro la información lleva por una vía que se llama la vía aferente, que es la parte sensorial. Entonces, tengo que madurar ese canal visual, yo no puedo atropellar procesos, y eso no es el principio de él. Es simplemente con ciertos estímulos ayudar a madurar ese canal visual. y mejorar la visión de los niños. De hecho, en los niños con lesión, en muchos, han quitado las gafas, han corregido el estrabismo sin necesidad de cirugía, solo con la estimulación. Yo estoy segura que mi hija jamás ha necesitado gafas por ese programa que yo hice. Tiene síndrome de Down y tiene el ojo en la misma forma del síndrome de Down. Y como también se la dice al otro, cuando la llevaba a Manuela a revisión de la oftalmóloga, me decía, este niño ve más allá, debe hasta el más allá. Porque Juan Gabriel desarrolló una cantidad de destrezas y yo no se lo hacía en la intensidad de Manuela, en eso estuve clara. Manuela tenía un cerebro con lesión, Juan Gabriel no tenía ninguna lesión en su cerebro. Entonces, él hizo lo que Manuela, pero en menor intensidad. Y él ha tenido un desarrollo... Pero el desarrollo ha sido evidente. Tan evidente que cuando llegó al colegio nos estrellamos. Entonces lo mandaron a evaluar y resulta que Juan Gabriel tiene un coeficiente superior. Yo pienso que mucho de ese coeficiente es producto de todo esto. ¿Cuál es entonces el fin último del método? Es aprovechar todas las capacidades del cerebro. En un chico regular, Glendoman sostiene que uno nace con el mismo potencial de Leonardo da Vinci o de Miguel Ángel, pero no se desarrolla. Y lo que quiere el método es potenciar todo eso, desarrollarlo y llevar al cerebro a un potencial grande que es el que él tiene. ¿Y eso en qué edades ocurre? ¿Hay una edad límite? Hasta los seis años más o menos. Ya. Hasta los seis años. Hasta los seis años. Yo creo... Inclusive, yo he oído de personas que han intentado con los niños tipo cuatro o cinco años y los niños ya no les copian. Tienen ciertos niños, de pronto miran alguna que otra cosita, pero no tanto. Uno puede hacer como parte del programa físico a esa edad, del programa de estimulación en el área física, en el área motora, pero no tanto ya la parte intelectual, porque el niño ya está a esa edad en un proceso diferente por la educación regular. Entonces, lo que hacemos es como que chocar. Hay un choque. Sí. Confundir también. Si yo lo uso antes de, previo a la entrada al colegio, cuando los niños lleguen ya tienen un conocimiento, ya tienen unos previos. Yo conocí a una persona hace muchos años, me buscó, porque ella hace muchos años Corona trajo a Doman, a Bogotá, para dictar el curso The Very Baby. Y Corona se lo dio a los ejecutivos de regalo. El esposo de esta señora trabajaba en Corona. Y ella me dijo, mira, yo lo apliqué. Cuando llegaba del trabajo, jugaba con las niñas, con las fichas. Un rato. Nunca en este plan tan estricto, porque como yo soy así, yo tenía un horario estricto y lo hice completamente. Si allá decían 100, yo hacía 100. Y el método es realmente estricto, ¿no? El método es como exigente. Pero para los niños regulares, no, porque el tema es que hay algo que no se puede perder, y es en la infancia, y es la capacidad de juego en la infancia. De hecho, Manuela tenía que correr 3 kilómetros, pero es que ella no era de cuerda. Entonces, yo no le podía dar cuerda y decirle, corra por esta pista 3 kilómetros. No, yo me tenía que dar todos los días un juego que hiciera que ella me persiguiera a los 3 kilómetros. Ahí está la importancia del método. Sí. Y lo que hacen las mamás. En sección, miraremos cómo es su aplicación también. En la línea está Luliet, mamá de Isabela y Mateo. Luliet, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué edades tienen Isabela y Mateo? Isabela tiene 10 y Mateo tiene 5, cumplió 5. Adelante, te escuchamos. Lo que pasa es que, bueno, ella ya dio muchas de las respuestas que yo tenía, pues, lo que pasa es que Isabela tiene déficit de atención y concentración y yo quería saber, sí, pero ella ya tiene 10 años, hasta qué punto de pronto le puedo ayudar yo todavía en eso, porque el tratamiento de ella está, pues, parado debido a que ella se encuentra en una EPS que no le da el tratamiento que ella necesita. Y Mateo, pues, hasta ahora tiene 5 años y no le han diagnosticado nada, pero me gusta, pues, me llama mucho la atención lo que ella está hablando. Entonces, quisiera saber qué tan, cómo puedo hacer yo para acercarme a la fundación, si es de mucho costo, porque yo he averiguado muchas en otras cosas para meterla a ella en forma particular, pero la verdad son demasiadamente costosas. Entonces, no, no, no está en mi presupuesto. Entonces, yo sí quisiera saber. Juliet, muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mira, el tema del TDAH, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, es un tema que tiene otra competencia. Nosotros no tenemos esa competencia. Nosotros trabajamos con niños con discapacidad, pero ya a un nivel no tan, tan, como, es que es un ni siquiera, pues, es un trastorno que a veces ni siquiera existe. En pocos casos realmente existe. A veces es la metodología. Ellos a veces, no todos los niños son para el mismo método, ni para la misma estructura. Entonces, a veces chocan con eso y son diagnosticados muy a la ligera, porque si uno se pone a ver, no, realmente cuando a mí me han llevado a veces personas conocidas que me dicen que mire a ver si el niño tiene o no tiene y los pongo a hacer actividades y nos sentamos a hacer cosas y los niños no tienen realmente eso. Es simplemente que requieren otra metodología. Nosotros en la fundación no atendemos como tal el TDAH. Eso requiere una neuropsicóloga con experticia en ese manejo y con, porque ellos lo que requieren es una terapia multimodal. Algunos, cuando realmente lo tienen, algunos requieren la medicación, pero medicación sola no sirve. Tiene que ir acompañada de una terapia cognitivo-conductual y de un acompañamiento en la escolaridad. ¿Ah, si ustedes trataran eso, las edades ya están muy avanzadas? Si fuera como para tratarlo con el método Glendoman, sí. Sí. Sí, porque eso se puede hacer, pero las previas. Con eso sí hay que hacer mucha claridad. Una de las cosas que más se puede trabajar y que empezamos a trabajar nosotros cuando aplicamos el método con los niños con discapacidad es que hay unos dispositivos básicos para el aprendizaje que se empiezan a trabajar con estos cartones, con los de lectura, con los de matemáticas y los bits. ¿Por qué con eso? Esos son los bits, eso se iba a preguntar. ¿Qué es realmente un bit? Un bit es una pieza de información. ¿Qué es un bit? Ok, pero entonces empecemos por el principio, ¿qué es lo que propone el método a nivel de metodología? Porque has hablado de fichas, de cartones y realmente podemos estar un poco perdidos con eso. Sí, mira, como te dije, es un método que abarca todas las áreas del desarrollo. Entonces, si nos vamos por el área intelectual, el área cognitiva, trabaja el programa que se llama programa de lectura, programa de matemáticas y el programa de conocimientos generales que tiene dos etapas, bit de información y bit de inteligencia. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El primero es, a través de unos cartones, como los que mostraron ahorita en el video, a los niños se les enseña a leer. Eso se llama el método de lectura global. Él no se lo inventó. Ese método se lo inventó otra persona, una mamá, se lo compartió y él lo ha aplicado en los institutos y allá se ha popularizado. Pero si no estoy mal, lo que él sí se inventó, o más o menos lo que él dedujo a partir de ese método, es por qué es importante que los niños aprendan a leer antes de los seis años, donde habitualmente les enseñan a leer, porque tiene un propósito más allá del hecho de leer, entiendo yo. Sí, sí, sí. Realmente todos esos dispositivos básicos para el aprendizaje son los que se instauran cuando tú haces ese plan de lectura en un niño antes. O sea, leer es lo de menos. Leer es un valor agregado. Tú lo que haces ahí es trabajar dispositivos como la atención, la concentración, la permanencia en la actividad, en la motivación. Todo eso lo requieres para que un niño, cuando entra en la etapa escolar, se siente, inicie un trabajo, lo continúe y lo termine sin pararse. Y todo eso se trabaja a través de ese programa. Leer es un valor agregado. Leer ni siquiera es la finalidad última. Es el método de lectura global. Es todo lo que se desprende de saber y aprender a leer. Es lo que se desprende de ahí. Es aprender a leer. Por eso él insiste tanto en que se haga antes de esa etapa donde empiezan en la escolaridad a enseñarles la parte del acercamiento a la letra, a la palabra y a la lectura. Porque hay muchas cosas detrás de él. Además de algo que para todos es conocido. El cerebro es una esponja en los primeros años de vida. Entonces al ser una esponja en esos primeros años se absorbe todo lo que le pongas. Todo. Se empieza a desarrollar. Hay una cosa muy importante. Es el desarrollo del lenguaje. Como apoya el desarrollo del lenguaje este método. Cuando se hace desarrollo del lenguaje es que aparecen unas cosas que nosotros llamamos grandes citas pequeñitas. Que es con lo que nos vamos a ir a esta pausa y ya seguimos hablando del método de Gled Doman. Grandes citas pequeñitas hoy en paso a paso. Esta nos la deja Alejandro, mamá. Alejandro, debes hacer la tarea. No, mamá. La tarea no está en mis planes. Qué pena contigo. La tarea no está en mis planes. ¿Será que ella dice el método de Gled Doman? Seguramente. Alejandro, nos dejó esta gran cita pequeñita a sus cuatro años. Ya regresamos en Paso a Paso, que está en sus planes. De paso a paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso a arroba telemedellín punto TV. Yo tengo mil preguntas y aquí estoy yo. Me voy a volar porque no nos va a casar el tiempo. Porque hay una pregunta muy interesante que nos llega por redes y es ¿hay alguna similitud con el método Montessori? Dice Isabel y esta sí la evacuamos rapidito porque nada que ver. Ninguna. Ninguna. Son completamente distintos. Sí, porque el método, el otro utiliza el constructivismo y este trabaja de lo concreto hasta lo abstracto. Ok. Y Natica dice, quiero preguntarle a la experta si el método se puede hacer en casa o hay que ir a algún lugar. Gled Doman lo diseñó para que lo hiciéramos los padres de familia en casa. Paréntesis. Como hay tantas dudas y queremos evacuar y apenas nos estamos enterando del método, ya la planillé, para eso utiliza el corte, para que hagamos un programa de método Doman en casa y nos enseñe las principales actividades que habría que hacer con los niños, los que quieran hacerlo, que quieran que su hijo aprenda a leer, que es lo de menos y se desprendan todas esas otras habilidades, aprenda a sumar y a restar antes de los... No, el método depende de donde la edad que lo empieces a aplicar, pero sí tiene que ser, sobre todo el de matemáticas, muy pequeño. Ellos aprenden cálculo mental. Es increíble. Yo me quedaba aterrada. Yo aplicaba el método. Yo decía, no, esto yo lo voy a hacer porque acá me dijeron. Pero cuando llegaba y evaluaban y Manuela le decían 30 más 12 menos 18 y ella daba la respuesta y yo decía... Con síndrome de Down. ¿Y quién es síndrome de Down? Síndrome de Down. Y obvio, el desarrollo es una habilidad de cálculo mental impresionante. Entonces ya de ahí para adelante se desprenden unas habilidades matemáticas muy grandes. Pregunta. ¿No es correrle mucho a la vida? No, es que es un juego. Es un poco exigente con los niños, es presionarlos, vea, aprenda a leer, aprenda a sumar, aprenda a restar, aprenda de física. Tú no les estás diciendo eso. El principio, y lo decía más yo ahorita, y lo dice Glenn Doman, si no nos estamos divirtiendo, no lo hacemos, todo tiene que ser un juego. Y es que yo nunca le dije a Manuela, ni a Juan Gabriel, vamos a aprender a leer. No, vamos a jugar con estas fichitas. Es riguroso, pero divertido. Sí, claro. Pero no es obligarlos a jugar. No, sino que yo los invitaba con... O sea, el lenguaje que utilicemos es muy importante. Por eso es decir, tienes que hacer la tarea. No. Digo, ven, hagamos esta actividad bien rica, esto está muy divertido. Entonces, eso es lo que cautiva. Pero si yo le digo a un niño, te tienes que sentar a hacer la tarea, ya de entrada ya no quiere. Pero hay una cosa, y yo no quedo ya con esto, y es que son, por lo que leía yo, son actividades muy lúdicas, pero además muy cortas. Muy cortas. Que permite que el niño tampoco, no le haga un tiempo ni de aburrirse, ni de... No le da... Y es que... Son varias actividades en el día que uno va tirando... Pero además, eso de corto también tiene otro fin, que es dejarlos antojados. Claro, tiene una filosofía muy importante, y es eso. Que si yo lo hago muy rápido, y él no alcanzó a ver todos los cartones, todo lo que yo le mostré, la próxima vez que lo saque va a estar así. Yo quiero ver, no lo voy a fatigar. ¿Cómo lo hago? Hace una gran diferencia. ¿Cómo es mi actitud? Hace una gran diferencia. En todo en la vida, pero en este método que se hace a través de la lúdica y del juego. Si no, no lo apliquen, porque es que yo no puedo sentar a un niño de meses, o de un año, de dos años, clavado en una silla y venga, hagamos esto y esto. No, es que yo tengo que hacer una motivación desde la diversión. Cuando tú te enfrentaste a ese cronograma del método, ¿qué planteaba? Por ejemplo, ¿cómo es una semana? ¿Cómo es un día? Es que es muy distinto el de Manuela. Manuela tenía 12 horas diarias de programa. ¿12 horas diarias? Entre físico, fisiológico, intelectual, social, pero era todo el día jugando. Nosotros jugábamos todo el día. Todo el día jugábamos. Entonces, ¿tú te dedicaste? Yo dejé de trabajar. Gracias a Dios pude hacerlo y me dediqué. Porque además, rapidito llegó Juan Gabriel, entonces yo ya tenía dos bebés, entonces, venga, mijo, que usted se pegó aquí porque yo como lo voy a excluir. Y ya hacía todo el día, todas las actividades con los dos. Todo el programa que se le hizo a Manuela se le hizo a Juanga, pero no en esa intensidad. Entonces, él se fue absorbiendo y sin beneficio. ¿Por dónde empieza una mamá que quiera empezar el método? Dependiendo de la edad. Con los niños regulares se debe empezar con matemáticas y con los otros con lectura. ¿Y cómo se da esa transición? Decías ahora un recién nacido, que con ellos se empieza el método. Se empieza. ¿Pero cómo se empieza esa transición hasta llegar a la parte práctica y aplicativa del método? Lo que pasa es que con los bebés hay que empezar un programa de, primero, en la parte motora de libertad de movimiento y sensorial. Hay que hacer una estimulación sensorial. Entonces, se trabaja la parte sensorial antes de empezar a mostrar los cartones, antes de empezar a mostrar los cartones de lectura, los de matemáticas, porque el BID viene después. Entonces, eso tiene un orden. Por eso es que la práctica que me decías ahora, sí, hay que hacer un programa de la práctica, porque es muy distinto en qué momento empiezo, con qué metodología empiezo, o con qué programa empiezo, cuando tengo un niño con discapacidad, a cuando tengo un niño regular. Entonces, tiene un previo. La parte sensorial no se puede obviar en ninguno de los dos casos. Pero bien, usted o yo, yo tengo muchas preguntas. Háganle, 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 tú no la dama, tú no la dama, yo guardo la mía, yo guardo la mía para enseguida. Quiero saber cuál es el futuro de un niño estimulado, creo que es el término, según lo que hemos visto, por el método. Pues, ¿a qué le apunta? ¿A qué le apunta? Que el colegio para él sea de disfrute. Sea un paseo. Sea un paseo. Que lo más difícil del colegio sea el recreo. Pero a eso iba yo, Moni, lo que hizo fue ponerme el tobogán para caer en planchita a la pregunta mía. Yo empiezo este método con mi hijo, con la idea de que el colegio sea un disfrute. Sí. No llega muy estimulado, no llega muy adelantado a chocar con la educación tradicional. O no le va a parecer aburrido. O desde que implanto ese método con él, ya me tengo que preparar. No, yo a mi hijo, con este método ya le tengo que buscar otro colegio cuando llega a primaria. Sí. O pueden llevarse simultáneamente y combinarse. Tienes que pensar mucho qué tipo de educación vas a escoger. Porque a mí me pasó con Juan Gabriel y él se estrelló en la educación tradicional. Sí, lo tuve que cambiar. Después de mucho sufrimiento, lo cambié para un colegio que tenía completamente mente abierta, otra metodología, otra forma de verle sus capacidades y el niño floreció allá. Entonces, sí hay que mirar, porque son niños que llegan ya con unos previos, con unos conocimientos previos. Entonces, tiene que ser una metodología que les permita continuar, que sea abierta, que no sea muy encasilladora, porque sí, obviamente son niños que tienen unos procesos de pensamiento muy avanzados. Súper prometido, esperado, más, terminamos a programar ese programa práctico, netamente práctico. Vamos a dedicar un programa entero a mostrar las actividades del método, a qué edades, qué se hace en cada periodo de transición, qué es lo que plantea, cómo se empieza con el método matemático, los famosos cartones. Entonces, busquen, si pueden, en YouTube hay montones de videos de niños menores de tres años leyendo, que tiene además todo, mejor dicho, ese programa tenemos que hacerlo para que entendamos cómo es que funciona, si es que ellos realmente juntan los fonemas o identifican la palabra o es un proceso de memoria, o qué es lo que pasa para que entendamos un poco, digeramos el método y lo podamos aplicar en la casa. Quienes quieran, por supuesto, potenciar ese cerebro, que es a lo que le apunta Glendoman, potenciar el desarrollo del cerebro en edades tempranas a través de la estimulación. Así es. Claudia, muchas gracias. Con mucho gusto. Por meternos en este mundo, este nuevo método. Y si vieron el programa de hoy y aplican este método, pues tendrán que ver el del viernes, porque después de jugar lo mejor es hacer masajitos. Sí, masajes para bebés y para niños, pero más allá de lo rico que pueda sentirse, esto tiene toda una teoría al respecto, ¿no? Cómo se genera el apego, la independencia a la vez, aunque suene paradójico, a través del contacto piel con piel con los niños y, por supuesto, cómo se hacen los masajes aplicados a los niños. De eso hablaremos el viernes, un tema muy propicio para este raro viernes que tendremos. Pasamos mañana. Mañana, que descansen. Chao. Chao, chao. Chao.